Hola, buenos días a todos. Hola, Andrea, Danely, ¿cómo están? Solán, Paola. Hola, hola, buen día. Hola, muy buenos días. Buenos días. A todos, vamos a dar comienzo ahora al evento circular, con estas primeras tres charlas que son bastante relevantes, así que bienvenido, por supuesto, a todos los que ya están conectados y yo sé que se van a ir conectando más durante el día. Para partir, quería pedirle a nuestro becano que también está conectado, al señor Federico Casanero, si es que puede dar una pequeña bienvenida y desde ahí partimos ya con las charlas. Gracias. Gracias, Ray. Voy a prender un segundo mi cámara. Una pregunta, por favor. Me están preguntando si es que les interesa más una charla. ¿Va a estar grabado en un lugar para poder verla? Sí, Mariela, todo queda grabado. Gracias. Muy buenos días. Voy a apagar ahora mi cámara solamente para saludarlo, lo que hace que si no, como tenemos tres salas distintas, se pierde un poquito la señal. Bueno, muy buenos días. Agradecer la presencia de nuestros expositores de hoy, a las distintas empresas y también nuestros estudiantes, contarles que nosotros iniciamos un trabajo sistemático con empresas hace ya un año y medio atrás, más o menos. Hemos dicho, el año 2020 nosotros trabajamos con más de 300 empresas a nivel nacional y donde se han abordado distintas problemáticas de las empresas y a través de distintas modalidades. Una de ellas, por ejemplo, es a través del aprendizaje por desafío. Es decir, que la empresa define un problema y todos los alumnos de un determinado curso trabajan en la resolución de ese desafío. A pesar de que no es la única forma de conexión que tenemos con las empresas, una en la línea de curso, pero también hay, por ejemplo, a través de prácticas, de proyectos de títulos, en fin. Y hemos tenido bastante buenos resultados. A pesar de que es la primera, llevamos un poquito más de un año en la aplicación, más del 70% de las compañías definieron que en la práctica se había cumplido con los objetivos. Y eso es súper bueno, porque pensemos que también nuestros alumnos están en proceso de formación. Y eso también muestra la calidad de los trabajos que se han desarrollado. Nosotros, como parte de estos proyectos en general, hemos incorporado dos de nuestros sellos. Uno es de lo que es tecnología y el segundo que es sustentabilidad. Solamente, y muy brevemente también, para contarles que nosotros hace muy poquitito nos ganamos un fondo de desarrollo institucional, particularmente para incorporar tecnologías 4.0 en el ciclo profesional, es decir, los últimos tres años aproximadamente de formación de nuestros estudiantes. Nosotros ya tenemos todo lo que es la tecnología 4.0, pero en el ciclo inicial. Entonces, eso la verdad que nos da un tremendo plus respecto a la mayor parte de las facultades de ingeniería a nivel nacional. Y es un proyecto que nosotros vamos a ejecutar en los próximos tres años. Y lo segundo también, que tiene relación con lo que es sustentabilidad, que nosotros somos parte de uno de los grandes proyectos a nivel nacional, que es el Instituto Chileno de Tecnología Limpia, que está liderado por un consorcio norteamericano, donde participan cuatro universidades de Chile, dentro de las cuales estamos nosotros, y también universidades de Estados Unidos, donde hay tres líneas muy relevantes. Uno, lo que es energía solar, otro, lo que es economía circular, y finalmente lo que es producción de litio. Nosotros, la verdad, que donde podemos hacer los mayores aportes, donde nosotros tenemos líneas de investigación muy potentes, es precisamente en lo que es economía circular. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por la asistencia, y nos vamos a estar viendo durante hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias, Ecano. Vamos ahora con las charlas, por favor, los moderadores. Hola, buenos días. Mi nombre es Camila, hoy estudiante de IESA de la Asociación Sebastián. Vamos a presentar a Solacha Encima, que es la coordinadora de Asuntos Públicos y Sostenibilidad del Banco Estado, que nos va a conversar sobre el financiamiento circular en su empresa. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a incorporar una presentación para comentarles lo que estamos haciendo en Banco Estado. ¿La ven bien? Sí, todo bien. Ya, súper. Bueno, antes que todo, mencionarles que nosotros estamos haciendo un trabajo, alrededor del año 2016 partimos creando productos de financiamiento verde. Y hoy día estamos trabajando profundamente en armar una ruta de descarbonización del banco. Entonces, lo que les voy a presentar aquí es precisamente qué productos financieros verdes hemos desarrollado. Como les comentaba, nosotros estamos trabajando en una ruta de descarbonización. Y eso porque también nosotros queremos ser un banco referente en las finanzas verdes, que apoye o impulse el camino de la transición a una economía baja en carbono. Y para eso tenemos que ir acompañando la reactivación económica hoy día y a todas las empresas, sobre todo a las pymes, para que se suban a este mundo más sustentable. O sea, hoy día el futuro es que una empresa, las personas, tengamos un nivel de conciencia y generemos un cambio cultural para que nuestra economía sea más sustentable en el tiempo. Y en ese ámbito nosotros creamos también el año pasado una plataforma especial que se llama Mundo Verde. Y Mundo Verde agrupa todos los productos que a la fecha hemos desarrollado. Como les comentaba, partimos del año 2016 con un producto ecovivienda, que es un producto hipotecario, que tiene una certificación de eficiencia energética que genera el MIMBU. Y hoy día todos estos productos de cara al cliente tienen una tasa preferente con respecto a un crédito comercial o un crédito consumo o un crédito hipotecario normal. Y eso es un plus de alguna forma cuando las pymes, en este caso, van a pedir un financiamiento porque en su flujo comercial es un beneficio que es muy bien valorado. Entonces, en esa materia nosotros partimos con ese producto y después fuimos avanzando ya al 2018 con un producto de eficiencia energética y energías renovables en las empresas. Y ahí incluimos todo lo que es financiamiento para energía solar, energía eólica, minihidros de pasadas en el mundo de empresas. También eficiencia energética en iluminación LED, por ejemplo. Y todos estos objetivos de financiamiento se han definido bajo ciertos criterios que en el fondo tienen que apalancar de alguna manera la mitigación de cambio climático. Y eso es súper importante porque estos proyectos, cuando nosotros los identificamos, que son verdes, es porque de alguna manera cumplen ciertos requisitos que nos ayuden a demostrar de que ese proyecto está mitigando, está generando un ahorro energético en este caso y de alguna manera futuro podamos demostrar cuántos gases de efecto invernadero se están disminuyendo a través del financiamiento de estos tipos de proyectos. O sea, cuando yo les digo que estamos trabajando en una ruta de descarbonización, quiere decir que de alguna manera nosotros estamos midiendo las emisiones financiadas. Y eso quiere decir que hoy día, por ejemplo, tenemos mil colocaciones, nosotros calculamos cuántas toneladas de CO2 son equivalentes a esas mil colocaciones. Y todos estos proyectos verdes, de alguna manera, ayudan a evitar emisiones. Por lo tanto, es súper importante después, cuando uno quiere ser net cero, contabilizar bien este tipo de toneladas de CO2 que generan o nosotros financiamos a nuestros clientes. Y en materia de eso, después empezamos a incorporar otros tipos de financiamiento que todos tienen, de alguna forma, un respaldo técnico que nos ayuda a validar efectivamente si estamos disminuyendo gases de efecto invernadero o si hay productos como obras de riego que apalancan un poquito más la adaptación climática. ¿Cuánto de eso es disminución en la huella hídrica? Eso todavía está en proceso, todavía no lo tenemos contabilizado, pero sí existen entidades que ya empezaron a trabajar en certificar la huella hídrica de las empresas como la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y con eso podemos definir un instrumento futuro para incorporarlo también en nuestras evaluaciones comerciales. Entonces, tenemos eso. Por otro lado, también tenemos un producto de electromovilidad donde financiamos autos eléctricos. Este año participamos, junto con la Agencia de Sostenibilidad y el Ministerio de Energía, en cofinanciar autos eléctricos para taxis, que era el programa Mi Taxi Eléctrico. Y el objetivo ahí también es nosotros poder ofrecer un financiamiento que evaluemos el porcentaje que nos cubre el subsidio. Entonces, de esa manera, ayudamos a los clientes a que tengan una capacidad de pago menos ajustada en su evolución económica. Y en materia de economía circular, hemos creado, de alguna forma, una alianza, voy a pasar a la próxima lámina, una alianza con el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia de Sustentabilidad para empezar a trabajar y identificar patrones que nos permitan decir que un proyecto es de economía circular. Eso quiere decir que, como les comentaba, como banco, necesitamos validar técnicamente que estos proyectos, de alguna manera, sean circulares, que las empresas sean circulares y que sus procesos de negocio, sus procesos productivos, de alguna manera, efectivamente están generando un impacto donde se está reciclando, sus procesos ocupen materias primas recicladas o que sus productos finales, efectivamente, alguien los certifique como un producto o un servicio circular. Mientras esa certificación hoy día no exista, es súper difícil identificar que un proyecto sea circular. Entonces, el objetivo de esta alianza es precisamente empezar a identificar qué proyectos se están trabajando en Chile y de esos proyectos hacer un análisis para definir algún tipo de indicador o certificado o empresas que validen o certifiquen este tipo de iniciativas para que nosotros, de alguna manera, podamos definir un instrumento que ayude a mitigar los riesgos de evaluación de estos proyectos. En ese ámbito, en conjunto con la Agencia de Sustentabilidad y el Ministerio de Medio Ambiente, definimos un programa de financiamiento especial para economía circular donde las empresas que estén en un proceso por el lado de la Agencia de Sustentabilidad de generar algún acuerdo de producción limpia, que es una PL, que estén en el proceso de certificarse o de firmar un acuerdo de PL o empresas que ya hayan tenido una PL, nosotros podamos otorgarle un financiamiento con tasa preferente, que es la tasa de un crédito verde. Y por otro lado, también con Corfo hicimos también una alianza de trabajo donde todos los clientes que participen en programas de economía circular como el Crece y Emprende de Innova también puedan optar esta tasa preferente de alguna manera el crédito verde. Entonces, nosotros les vamos a entregar a todas estas empresas que ya hayan participado, que se hayan adjudicado uno de estos beneficios una tasa preferente que es la equivalente del crédito verde. Entonces, ¿y eso por qué? Porque de alguna manera nos da algún indicio de que estas empresas están trabajando en un cambio en su proceso o en sus tecnologías que ayuden a que, o que tengan algún plan de trabajo que ayuda a mitigar ese efecto invernadero o a disminuir de alguna manera el uso eficiente de agua o que estén reformulando sus procesos para que, de alguna manera, sus productos finales sean circulares. Entonces, en grandes rasgos, eso es lo que nosotros hemos estado haciendo en Banco Estado en esta materia de economía circular. Tenemos también, como les mencionaba, todos los otros tipos de proyectos que, de alguna manera, también ayudan a que las empresas sean más circulares, pero los tenemos diferenciados de esa manera. Cosa de que, a futuro, podamos efectivamente contabilizar todos los gases de efecto invernadero que están generando estas empresas y, de alguna manera, tener un catastro de cuánto hemos financiado, cuántas emisiones hemos evitado en nuestra cartera de clientes. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. Yo, Solange. Ah, bueno, Ashley. Ashley primero. Hola. Mira, yo soy ingeniera en energía y sustentabilidad ambiental y te quería preguntar el porcentaje como de empresas que están participando en esto. O sea, hablamos de que existe, pero ¿qué tan interesadas están las empresas en hacer estos cambios? Sí, mira, hoy día, a través de la agencia de sustentabilidad, hay alrededor de 600 empresas que han postulado a estos acuerdos de producción limpia. Estos acuerdos son en diferentes ámbitos, no necesariamente circulares. pero empresas circulares, yo creo que son 300, 400 empresas que han tenido esta postulación y por el lado de Corfo se han adjudicado, al menos en la última base que nos enviaron, 50 clientes que durante el año se habían adjudicado este beneficio. Son poquitas empresas, creo que la economía circular todavía está muy verde en Chile y en Latinoamérica, por lo mismo que les comento que es súper importante tener algún tipo de certificado que valide que el producto final sea circular. Por otro lado, es importante, de cara a un financiamiento, que estos productos finales o proyectos de alguna forma tengan una entrada, o sea, cómo es tu materia prima, por otro lado, cómo es el producto que sale y por otro lado, quiénes son tus clientes y proveedores, porque de alguna forma tú tienes que asegurar la producción o el nivel de venta proyectado que está generando tu proyecto en la empresa. Entonces, hoy día son bien poquitas, te puedo decir que hay mucho más solicitud, interés o demanda en proyectos solares, que de alguna manera igual ayudan a las empresas a ser un poquito más circulares, pero no es el objetivo del financiamiento en este caso. Nosotros hasta ahora hemos financiado un proyecto circular que es una planta de biogás. Eso es como lo más circular que hemos financiado y de alguna manera esta planta ha demostrado cuántos gases de efecto invernadero y cuánto metano han disminuido al generar este tipo de implementación. Y es una planta que se instaló en un vertedero de basura. Entonces, eso hoy día es muy virtuoso porque a la vez esta planta generaba energía a través del biogás. Entonces, son proyectos que efectivamente tienen un, me atrevo a decir, un triple impacto desde el punto de vista sustentable. Gracias. No, un gusto. No sé si tienen más preguntas. Lo otro que les puedo comentar es que en economía circular en particular, hoy día las empresas, la mayoría, son empresas que se están creando para desarrollar proyectos circulares. Hoy día, los bancos en general, que son muy normados y tienen un marco regulatorio, creo que bien, bien significativo dentro de la empresa, no financia empresas que tengan menos de un nivel de venta hacia atrás. Entonces, hoy día, eso ha sido un cuello botella para todas las empresas circulares. Entonces, se los menciono porque creo que es importante que ustedes los consideren dentro de sus procesos de evaluación de un proyecto que la parte de financiamiento de repente puede ser un cuello botella en el minuto en que ustedes ya tienen listo el desarrollo del proyecto y después quieren financiarlo y se dan cuenta que no tienen las espaldas financieras. O sea, no basta con crear la empresa, sino que las empresas tienen que tener por lo menos un año de nivel de venta para que un banco te pueda evaluar o pueda revisar si tú eres sujeto de crédito y después posteriormente revisar tu capacidad de pago. En economía circular en particular se han encaído varios proyectos o varias empresas que llegan al banco por lo mismo porque son empresas creadas para estos proyectos, son proyectos que son de nacen con un segmento muy alto, por ejemplo, pequeña, mediana empresa solo por la dimensión del proyecto y el nivel de venta proyectado y eso implica que de alguna manera ustedes como empresa tienen que tener socio y respaldo financiero que permita que esta empresa sea sujeto a crédito. esa ha sido una de las barreras importantes que también no hemos dado cuenta con respecto a mundo verde en general. Son tecnologías que son muy nuevas en Chile y que son muy poco probadas, también certificadas y por otro lado las empresas que están trayendo este tipo de tecnología son muy innovadoras o incipientes en el mercado. Gracias, Solange. Yo tengo una consulta. ¿Qué espera el banco financiar? ¿Cuántas empresas tienen algún target para más adelante o esto es netamente nuevo para ustedes? Mira, esto está recién partiendo. Nosotros lanzamos este programa precisamente para impulsar las empresas, ayudarlas a que de alguna manera se ordenen que ojalá en algún minuto las empresas tuvieran su huella de carbono, su huella hídrica, tal vez una ruta de economía circular, cosa de que puedan dimensionar de forma como una visión un poquito más de arriba todo lo que tienen que hacer para que su empresa sea sustentable. Hoy día partimos con esto como te digo muy para impulsar la economía estamos trabajando en desarrollar objetivos de financiamiento específico en materia de economía circular pero lo importante aquí es que podamos financiar todas las empresas que cumplan con las condiciones de ser un sujeto de crédito en un banco y que tengan la capacidad de pago para cubrir el proyecto de inversión. ahora el desafío para banco estado es disminuir todas las emisiones financiadas en la cartera de clientes por lo tanto mientras más clientes podamos financiar que tengan productos o sea que tengan proyectos de mitigación adaptación para nosotros es muy bienvenido entonces esto es un al final si tú lo miras en cinco años más debiéramos revertir la economía tener una economía más sustentable y todas las empresas ya debieran de tener líneas de trabajo o dentro de su estrategia de negocio incorporado todos los temas de sustentabilidad para que sea la empresa más sostenible en el tiempo ¿Sí? Isabel ¿quieres preguntar algo? Sí, hola, ¿cómo está? Mire, en realidad son dos consultas una es en relación al financiamiento de los prototipos si es que ingresan solamente si son dos o también está el de semillas y lo otro es consultarle qué hacen ustedes en relación porque si bien ofrecen este financiamiento pero como banco-estado ¿qué gestiones hacen en relación a la economía circular? Si tú conoces alguna si reciblan el papel si dentro de su banco tienen paneles olares si es que ¿sabes un poco más de eso para los alumnos que estén escuchando esta historia? Sí, no, de todas maneras mira, con respecto a la primera pregunta son esos dos programas que tiene Corfo esos dos programas son programas que están asociados a proyectos de economía circular Corfo tiene muchos programas pero estos dos son los que ellos seleccionaron donde tienen más identificado cómo evaluar un proyecto de economía circular respecto a la segunda pregunta Banco Estado nosotros tenemos una ruta de descarbonización en el año 2018 generamos una política de cambio climático donde el banco se compromete a ser carbono neutral en sus operaciones o sea alcance 1 y 2 y algunas categorías del alcance 3 al año 2030 eso obliga a de alguna manera implementar proyectos o incorporar dentro de la gestión la disminución de toneladas de CO2 de la corporación y eso incluye la corporación y todas sus filiales entonces hoy día por ejemplo tenemos proyectos de eficiencia hídrica donde todo lo que es consumo de agua hay un plan de recambio por ejemplo de los estanques de agua de los baños de las llaves que se usan dentro de la institución por otro lado tenemos también un análisis de cuánto podemos llegar en la instalación de paneles solares actualmente tenemos sucursales ya con paneles solares por otro lado también tenemos proyectos que están asociados a la eficiencia por ejemplo en en el en la instalación de aire condicionado también tenemos una reducción en el uso del papel sobre todo en las áreas centrales o sea hoy día las áreas de apoyo a los ejecutivos comerciales créeme que ya no usan papel todo es casi 100% digital en sucursales hay proyectos para la digitalización y disminuir por ejemplo las carpetas de evolución de crédito todo lo que es documentación que hoy día se tiene que resguardar de alguna forma física tenemos proyectos que están en desarrollo para disminuir o tratar de digitalizar todas las carpetas comerciales entonces sí en Banco Estado tenemos hartas líneas de trabajo que ayudan y apalancan de alguna manera disminuir las toneladas de CO2 por otro lado en materia de economía circular también existe actualmente el reciclaje de pilas o de materiales cargadores de ese tipo y y hace poquito también tenemos un plan para que las cajas vecinas sean más sustentables eso quiere decir que si una caja vecina instala por ejemplo panel solar o hace un proyecto de eficiencia energética en la caja vecina o a futuro también podrían ser puntos de reciclaje van a ser unas cajas vecinas que a diferencia de las cajas vecinas normales pueden ser cajas vecinas sustentables que bueno que buenas las iniciativas que tienen porque no solamente consideran cierto todo el trabajo que tienen a nivel de banco sino que los servicios que prestan a los otros cierto como son las cajas vecinas están buenas las actividades que están haciendo muchas gracias sí no gracias a ti no sé ¿hay alguna otra consulta? yo les hola yo aquí tratando de procesar lo que acabas de decir sobre los planes que tiene el banco para reducir sus emisiones yo soy de Calama y he visto que la sucursal bueno he hecho consultas me dicen que no hacen nada con el papel lo tiran por ejemplo yo yo tengo una empresa de gestión de residuos y no he podido llegar al contacto para no sé ofrecer mi servicio etcétera ¿cómo puedo llegar a a tener ese contacto? Mira si quieres por interno que te puedan dar mi correo corporativo y podemos agendar una reunión interna para ver el tema de reciclaje o buen uso de papeles ahora lo que sí hay tienes que considerar que el banco licita para toda la corporación no solamente para una zona entonces hay que ver bien el modelo y cómo podemos de alguna manera invitarte o qué tienes que cumplir para que puedas entrar como proveedor de banco estado pero de todas maneras es factible o sea no perdemos nada en hacer una reunión y en una de esas a lo mejor como políticas de compra hay compras que son sectoriales donde donde se puede trabajar con un proveedor y también puedes trabajar con otro proveedor en otra región entonces lo podríamos revisar si te parece yo te puedo ofrecer una reunión internamente sí muchas gracias Solange no sé hay alguien más que quiera hacer alguna consulta estoy 100% disponible en este minuto aprovechen todas las preguntas que tengan porque siento que desde bueno desde la mirada de ustedes que están estudiando que se están preparando toda esta parte que es financiamiento no siempre se considera en los proyectos y esto no solamente pasa cuando uno está estudiando sino que cuando sale esta variable que es muy importante también queda afuera de hecho los productos o los proyectos sustentables hoy día uno de los cuellos botellas que tienen es el financiamiento o sea los proyectos se pueden desarrollar son increíbles pero a la hora de de buscar el financiamiento muchos se caen entonces si tienen más dudas yo les puedo explicar también de cómo los bancos evalúan y qué es lo que tienen que considerar para que su su proyecto su empresa pueda empezar a partirle ¿sí? Isabel hola de nuevo a lo mejor sería bueno que comentaras qué empresas han apoyado en acuerdo de producción limpia para saber por ejemplo la mayoría de las empresas que firman un acuerdo de producción limpia son empresas más grandes entonces no sé si tú conoces a qué empresas han apoyado de qué rubro mira mira no sé no sé no sé si pueda decirte con nombre de empresas pero principalmente son del mundo agrícola las que se han adjudicado estos acuerdos de producción limpia no necesariamente son empresas grandes también hay empresas más chiquititas incluso más de micro y pequeña el universo de empresas que han estado en proceso de acuerdo de producción limpia me atrevo a decir que es muy parecido entre la mediana pequeña y las grandes empresas y en un poquito menor porcentaje las micro pero no hay una distinción en que sean mucho más mayoristas que pequeñas por ejemplo la pequeña empresa hoy día al menos en el banco el segmento llega hasta las 70.000 UF de nivel de venta entonces no es tan no es tan chiquitita o sea igual son empresas que son más cercanas a la mediana y esas también entran en estos acuerdos de APL pero la mayoría son agrícolas y ellos para presentar por ejemplo pedir estos fondos ustedes tienen que comentar cuáles van a ser los cambios que van a realizar o se entrega ellos como firman este acuerdo de producción limpia llegan con su acuerdo firmado y se les entrega un montón no mira el proceso que tenemos diseñado es que la agencia y Corfo nos envía sus clientes que están en proceso muy pronto a firmar este acuerdo y todos los que ya firmaron este acuerdo y nosotros a los clientes le hacemos una invitación si quieren tomar o no un crédito de economía circular ya y el monto depende mucho de la capacidad de pago que tenga la empresa no es que exista una restricción en monto sino que es cuánto necesita y eso puede ser capital de trabajo o inversión muchas gracias bueno Ashley tenía la mano levantada sí no realmente quería preguntar como los valores o el rango como del crédito en el que se trabajaban pero acaba de responder que depende como del que se quiera tomar y a partir de como de la empresa no sé si tienes como un rango de los valores como del crédito mira las tasas se definen según el nivel de venta y el tamaño de la empresa es muy relativo lo que sí es que para proyectos menores a 5000 uf la tasa hoy día es de 0.64 te digo que es muy relativo porque las tasas hoy día están cambiando todos los meses y sobre todo ahora que está un poquito más inestable el mercado ya el mes pasado estaba en 0.56 y ahora está en 0.64 y esa tasa se va verificando y se va avaliando según el costo de fondo todos los meses entonces va variando por eso es que no te puedo dar una tasa precisa al menos en empresas porque es muy relativa va a depender mucho del cliente del tamaño de su empresa y su nivel de venta y el plazo del crédito también gracias Isaac creo que levantó la mano o ya no Isaac no te escuchamos seguramente tienes el micrófono apagado se arrepintió se arrepintió parece se arrepintió bueno no sé si tienen alguna otra pregunta ¿tienes problemas técnicos? ¿puedes preguntar por el chat también Isaac ok no bueno en tema de sustentabilidad muchas empresas y proyectos a lo mejor hay que esperar a que redacte la pregunta esperemos un ratito bueno bueno aprovechar de hacer una pregunta por mientras ¿hay otros bancos que estén copiando la iniciativa que tienen ustedes por ejemplo porque los bancos yo creo que en mi ignorancia funcionan así cuando hay conferencias generalmente las tasas o el acercamiento al financiamiento es mucho más cercano por decirlo hay otros bancos que estén haciendo teniendo esta misma iniciativa que tienen ustedes sí mira hoy día el banco Santander es un banco también muy sustentable yo creo que incluso el banco Santander está un poquito más adelantado que el banco Estado porque ellos desde la casa matriz que es internacional ellos han incorporado temas de sustentabilidad de mucho antes que nosotros de hecho el banco Santander ya pertenece a a a tiene otro tipo de compromiso pero me atrevo a decir que en Chile nosotros somos el primer banco que ha incorporado estas variables climáticas en la organización ahí está la pregunta no la alcancé a leer no sé yo te la leo Solange dice en temas de sustentabilidad muchas empresas y proyectos trabajan al costo prácticamente corren un bajo riesgo un ejemplo son las plantas de secado de madera en donde la monetarización es muy baja casi nula ¿cómo es el estudio que tienen esas empresas a la hora de postular a algún tipo de crédito? Sí buena pregunta bueno todo lo que es el negocio de biomasa hoy día efectivamente lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas tratan de agruparse forman tener una un modelo como de sociedad o sea de comunidad donde entre todos podamos financiar un proyecto de secado de madera por ejemplo o de generación de chips astillas para pellets para una planta de pellets entonces ha sido súper difícil porque de alguna manera la tecnología son inversiones muy altas y sus flujos son muy ajustados entonces ahí entramos en que primero tenemos que ver quiénes son los sujetos de crédito y con la asociación de biomasa estamos evaluando modelos o ver figuras de financiamiento para ese sector o sea es súper importante que de alguna manera exista que estas empresas tengan la capacidad de pago después para pagar el crédito por lo tanto también tenemos que desde el punto de vista sustentable revisar cuál es la batería prima de dónde viene cuál es la traza y cuál es el proceso de secado y eso hoy día no lo hemos logrado financiar y no 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 lo hemos financiado no por un tema de sustentable sino que más bien por el sujeto de crédito que está detrás entonces cuando son muy microempresas de pronto no les da la capacidad de pago para el proyecto que quieren iniciar pero si se agrupan entre no sé gremios de pronto todas las empresas que pertenecen al gremio y encontramos una figura que puede ser una comunidad y se pueda financiar ahí yo creo que podría tener un poquito más de espaldas financieras para que puedan desarrollar su proyecto no sé si respondí tu pregunta Isaac bien no sé si ya resolví sus dudas bueno cualquier inquietud nosotros siempre estamos disponibles a trabajar con las universidades así que si necesitan después de algún de algún espacio de conversación por temas de financiamiento podemos coordinar algún tipo de reunión si gustan y nosotros poder explicarles un poquito más de esta materia en temas de sustentabilidad a la mente la manito levantada sí voy a quedar como la preguntona en una de las diapositivas anteriores tú comentaste de que también existe un apoyo para automóviles eléctricos o que estaban trabajando con me parece con taxi es solamente esa área por ejemplo en mi caso yo tengo una empresa que es de de reciclaje entonces poder postular algún vehículo que sea eléctrico nos serviría o iría más de la mano con nuestro con nuestro proyecto de de reciclaje y circularidad que ofrecemos a nuestros clientes ahora solamente están con los taxis se va a abrir después la posibilidad de de camiones sí mira hoy día ese es un programa que nosotros estamos apalancando que son los taxis eléctricos que tienen un subsidio importante para que los para que puedan salir estos taxis en la calle pero en paralelo nosotros tenemos financiamiento para por ejemplo utilitarios que son como vehículos pequeños eléctricos que se usan mucho para mucho para el reciclaje o por para el traslado de delivery cuando son distancias menores y y también estamos evaluando incluir dentro de la línea financiamiento de electromovilidad los camiones de última milla eléctrico entonces sí estamos ampliando nuestra oferta de valor al menos en electromovilidad y en en lo que es la microelectromovilidad incluye todo lo que es bicicleta motos eléctricas tenemos alianzas también con empresas que tienen si tú compras con tarjetas de crédito te hacen un descuento la empresa para para este tipo de vehículos o transporte gracias ya creo que hay una más y después me tengo que retirar así que vi una mano más levantada no sé quién quiere preguntar no me parece que no Solange me parece que ya terminó las consultas listo bueno un gusto y muchas gracias por la invitación espero que que la charla que de financiamiento les haya sea útil para lo que ustedes necesiten y bueno como les digo nosotros estamos muy disponibles si tienen algunas inquietudes generar alguna reunión especial de financiamiento nosotros tenemos que agradecerte Solange por la participación por contarnos sobre este gran proyecto la verdad es que son necesarias estas iniciativas hoy día para poder llevar a cabo todos los proyectos que están haciendo y aparte de darte la salida cierto quiero invitarlos a todos los que están en esta sala a seguir visitando nuestra feria hay más charlas que están ocurriendo en paralelo y también tenemos las clínicas las clínicas son donde pueden conversar con algún especialista en cada área ahí está Camila poniendo algunos links entonces para las demás charlas gracias Solange listo un gusto adiós muchas gracias 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 por ver el video.